Ustedes, ustedes que están cansados de esas rumbas malas, les tenemos la solución. Este 9 de marzo estaremos con la Grand City Party Corporation, con los DJ más traviesos, DJ One Tree y DJ X. Bueno, como dice mi compa Kike, eso va a ser una noche descontrolada, de las mujeres más hermosas de Buenaventura van a perder hasta el amanecer. Esperemos que ese día nos acompañen, culturizadamente, nada de problemas, nada de problemas, porque la idea es que sea un día inolvidable. Claro, y también estaremos con los mejores DJ, con las mezclas más perreables, para que gocen con sus parejas, con sus novios, con sus amantes, con todo lo que usted quiera decir. Y una sorpresa, la persona que lleve a 10 personas, o sea, llega a su combo, entra totalmente gratis, 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 esa persona. Lleva a 10 amigos, nomás te pedimos, y tendremos hora loca y manillas para la oscuridad, para esos bailes exóticos. Sí, claro, y además se lo pierdan, porque, o sea, el deseo es de ser un día loco, loco, loco para todas esas mujeres que les gusta perrear, y moverse con los papis, y aquí va una aventura. Claro. Y yo hablo solamente por las mujeres, porque las mujeres nos escriben en Facebook, hey, queremos una rumba, aquí la tienen, así que no se la pierden, 9 de marzo. Eso, invita Quique Núñez, Andrés García, Camilo Muñoz, invita Camilo Muñoz, así que estamos todos, y un agradecimiento para Dana, que está detrás de la cámara, a toda esa gente que nos apoya, y ese perreo intenso, no se lo pierda, 9 de marzo, perreo.